Bueno, a los que se acaban de conectar, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la charla, al ciclo de charlas, las aplicaciones de la geotecnia en la generación de energía, donde vamos a abordar temáticas relacionadas con la geotecnia aplicada, vibraciones aleatorias, análisis estructural aplicado y dinámica de suelos. Esta charla va a estar dictada por el doctor ingeniero Marcelo Ceballos, él es ingeniero civil recibido de nuestra Casa de Altos Estudios, es doctor en Ingeniería en Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, España, es docente actualmente de nuestra facultad en las cátedras de geotecnia 2 y 3, así como también en la de mecánica y tratamiento de suelos. Es director de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, Convención en Estructuras y Geotecnia y de la Maestría Profesional en Geotecnia de la UNC. Tiene más de 100 publicaciones en congresos nacionales e internacionales, es consultor nacional e internacional con participación reciente en los siguientes proyectos, la avenida es el Convalación de Córdoba, el Camino de las Altas Cumbres, el Sostenimiento de la Presa de Angostura en Chile, la extensión del puerto Capurro en Montevideo, Uruguay, para ser sintéticos dentro de su amplio currículum. Así que bueno, sin más, para no quitarle más tiempo, Marcelo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Un segundito, vamos a ver si comparto la pantalla. ¿Se ve la presentación? Perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, le agradezco la oportunidad de presentar dos componentes de difusión y de educación que nos parecen, dentro del área en el cual estoy involucrado, nos parecen bastante interesantes o que pueden ser de interés para aspectos relacionados fundamentalmente con ingeniería, con infraestructura y en particular con el desarrollo de procesos energéticos. Lo que les voy a comentar en los próximos minutos en realidad se puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado hay un conjunto de conferencias que estamos programando desarrollar en los próximos meses y que tienen un concepto o un hilo que el conductor procura vincular fundamentalmente a la geotecnia con sus aplicaciones en todo lo que son los aspectos relacionados con la provisión de energía o el aprovisionamiento de energía o energías de tipo novedosa. Eso es por un lado, ya se los paso a comentar. Por otro lado, lo que tenemos para comentarles son los cursos que en este momento estamos desarrollando a nivel de cursos de perfeccionamiento respecto de la formación de grado, especialmente en el caso de las carreras de ingeniería, construcción o arquitectura, y que los empleamos como parte de los cursos de desarrollo de formaciones de maestrías, pero que inclusive pueden ser tomados por parte de interesados cumpliendo algunas condiciones mínimas de algún conocimiento básico como para que realmente los puedan aprovechar. En este sentido, en el primero de los grupos de información que les presentaba o que les comentaba, tenemos el ciclo de conferencias que se denomina aplicaciones de la geotecnia en la generación de energía. Estamos programando este ciclo sobre la base de una acción sinérgica entre tres organizaciones. Por una parte, nosotros, desde el punto de vista de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias Actuas Físicas y Naturales, y en particular en cuanto a las maestrías de Ciencias de la Ingeniería, Mención Estructuras y Certeña, y la Maestría Profesional de Certeña, como actividad que forma parte de las actividades de nuestra casa. Pero al mismo tiempo, en colaboración o en conjunto con la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica, la SAI, y por otro lado también con el doctorado de la Universidad de San Juan Bosco, con lo cual entonces hemos llegado a una confluencia en cuanto a la temática que nos interesaba tratar, y por eso entonces es que lo estamos desarrollando en conjunto. En relación a los lineamientos generales, nos interesa tener en cuenta que los procesos de generación energética producen elementos que son de importancia para la calidad de vida y para el progreso dentro de las distintas sociedades. Los mismos a su vez condicionan la posibilidad del desarrollo de actividades humanas, producción e inclusive crecimiento del conocimiento mismo. Actualmente entonces algunas de estas búsquedas se encuentran con condiciones ambientales que son de gran influencia en cuanto a los procesos de generación que se están desarrollando a nivel de la producción de energía. En ese campo de generación de energía como tal, las actividades geotécnicas suelen tener algún grado de intervención en algunos casos relativamente importantes. Y es por eso entonces que hemos visto que era bastante interesante para la comunidad poder mostrar un poco qué es lo que se está haciendo en ese sentido. Donde estas actividades de tipo geotécnicas están siendo aplicadas a la formación o al desarrollo de nuevas formas de energía para aplicación bajo condiciones ambientalmente sustentables. En tal sentido entonces hemos creado o hemos diseñado un conjunto de unas seis presentaciones las cuales tienen algunas características digamos que las hacen comunes entre sí. En primer lugar, el lenguaje de las presentaciones son todas en español, lo cual entonces permite que nuestros oyentes de la zona, de la casa, de la región, puedan utilizar o aprovechar fácilmente los contenidos. Y en algunos casos también han sido guías para nuestras selecciones. Algunos de nuestros miembros o alumnos de la casa, los cuales luego de haber cursado sus estudios en la casa han desarrollado actividades de posgrado y han ocupado lugares a nivel mundial bastante interesantes y bastante destacados en algunos de estos componentes del desarrollo de la actividad. Les comento algunas de las presentaciones. La primera que tenemos prevista para el día 30 de septiembre es de Geoenergía, desafíos y oportunidades a cargo del doctor Marcelo Sánchez. Marcelo es un ingeniero civil, en este caso es un ingeniero civil por parte de la Universidad de San Juan en Argentina, luego doctorado y actualmente trabajando en las universidades en Texas, en Estados Unidos, muy vinculado a las actividades fundamentalmente de generación de energía a través de la extracción de petróleo. Por otro lado tenemos el 8 de octubre el rol del ingeniero de ingeniería en la transición hacia un mundo más sustentable, con una visión en este sentido mucho más amplia en el planteo y con el análisis de las alternativas que se están presentando más recientemente en cuanto al desarrollo de la actividad. La presentación la va a hacer el doctor Nicolás Espinoza. Nicolás es un ingeniero de la casa, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Córdoba y que también se doctoró en Texas, actualmente trabaja en el Departamento de Petróleos y Geosistemas. El 14 de octubre la presentación se denominará Energía Geotérmica y el uso de las geoestructuras en sistemas centrales de frío y calor. Una de las temáticas en términos generales que mayor desarrollo innovativo está teniendo en los últimos tiempos como utilizar el propio terreno como un ambiente de conservación del calor o de conservación del frío como lo querramos ver o analizar, está a cargo del doctor Guillermo Narcillo. Guillermo también es egresado de la casa con sus doctorados en Estados Unidos y actualmente es el vicejefe del Departamento de Ingeniería de Infraestructuras de la Facultad de Ingeniería e Informática en la Universidad de Melbourne, Australia. También un referente dentro de ese tipo de temáticas. El 21 de octubre el doctor Marco Tesariol hablando de los sedimentos con hidratos de metano y un enfoque geotécnico en cuanto a sus aplicaciones. También una temática de carácter ambiental en términos generales bastante tocada y bastante preferida en los tiempos recientes. En este caso, Marco también es recibido dentro de nuestra casa. Se doctoró en Estados Unidos. Trabajó durante un tiempo en la Universidad de Cauts en Arabia. Actualmente se encuentra en el Laboratorio de Investigaciones Geológicas y Dinámicas de Sedimentos en Francia. Uno de los centros más importantes en este tipo de temáticas. Entonces también nos enorgullece que esté dentro de un lugar destacado dentro de las actividades en el mundo. El día 5 de noviembre tendremos la temática de la geotecnia aplicada a la cimentación de los aerogeneradores. Solicitaciones estáticas y dinámicas en la cimentación de las obras offshore. Lo cual también se constituye como una de las temáticas, digamos, bastante desarrolladas en los últimos tiempos como procesos de generación de energía alternativa. En ese sentido, la presentación estará a cargo de la magistra y el ingeniero Von Marí Martínez. Es una profesional de Puerto Rico con sus estudios de cobrado en Estados Unidos y que actualmente se desempeña dentro de una de las oficinas, digamos, de la actividad más importante que tenemos como referente mundial. El día 2 de diciembre, para cerrar este ciclo, tenemos la conferencia relacionada con el estado del arte y las perspectivas de desarrollo de las cimentaciones profundas para los aerogeneradores offshore. Continuando con la misma temática que se planteaba dentro de la conferencia anterior, lo cual entonces también marca un poco la trascendencia que tiene este tipo de temas o del planteo de este tipo de temas. Su presentación estará a cargo del doctor ingeniero Pablo Cuella, que es investigador del Departamento de Estructuras y Cimentaciones en Alemania. Pablo es ingeniero de Camino Canales y Puertos y doctorado también en la Universidad Politécnica de Madrid y también se está desempeñando, como está indicado allí, en uno de los centros, digamos, de excelencia en este tipo de temática a nivel mundial. Es decir, entonces, que pensamos que puede ser de interés la presentación o la temática que se tratan en estas seis conferencias, con lo cual entonces los invitamos a, en todo caso, que vía la comunicación con la Secretaría de Extensión de la Facultad puedan encontrar el link para poder entonces registrarse dentro de estas conferencias, las cuales son, por otro lado, de tipo no aranceladas, o sea que son de acceso libre en ese sentido. Este es entonces el primer componente que les quería comentar. El segundo de los componentes que les iba a presentar o que les estoy presentando es los cursos de posgrado que se encuentran en desarrollo actualmente y que, si bien algunos de ellos ya han empezado, todavía es posible que, si están interesados, puedan vincularse respecto de estos cursos, salvando las clases o los temas que ya han sido tratados en las primeras clases. Los cursos, en términos generales, son cuatro. El curso de geotecnia aplicada, el curso de vibraciones aleatorias, el curso de hormigón armado avanzado y el curso de dinámica de suelo. Respecto de los docentes que se encuentran a cargo de cada uno de ellos, bueno, yo soy uno de los titulares en el de geotecnia aplicada, junto con el ingeniero Pedro Covazzi, el ingeniero Roberto Tesariol. En el caso de los cursos de vibraciones y el curso de hormigón armado, el profesor titular es el ingeniero José Inaudi, junto con el ingeniero Leonardo Cojo. Y en el de dinámica de suelos, están a cargo del ingeniero Víctor Rinaldi, junto con el ingeniero Ricardo Molina. En términos generales, me voy a quitar de la referencia personal, pero el resto de las personas que están mencionadas, en este caso dentro del desarrollo de las actividades, son profesionales de la casa, profesionales que han hecho también sus estudios de posgrado, muy vinculados a las actividades que tienen relación o que están presentadas en este caso, y al mismo tiempo que tienen una actividad bastante importante en el campo de la propia actividad. Con lo cual entonces pueden transmitir tanto conocimientos académicos, como conocimientos de la aplicación o del día a día del desarrollo de cada uno de estos componentes. ¿Cuáles son entonces un poco las características de estos cursos? Estos cursos, como les mencionaba hace un momento, forman parte del sistema de cursos de posgrado, compatibles con las maestrías en ciencias de la ingeniería, mención estructura y geotecnia, y con la maestría profesional en geotecnia. Los cuales tienen, si bien componentes educativos similares, una tiene, digamos, una visión un poquito más académica, la primera, la segunda tiene una visión de carácter directamente profesional o de aplicación en el campo profesional. En términos generales, para los cuatro cursos, las características son las mismas en cuanto a duración, 60 horas, las cuales generalmente están repartidas aproximadamente en mitad de contenidos teóricos y mitad de contenidos prácticos, y se encuentran direccionados normalmente para el caso de ingenieros civiles, arquitectos, técnicos constructores, y profesionales en el campo de la construcción en general. Cabe destacar que, según algunas de las variantes, en algunos de estos cursos también nos encontramos con, por ejemplo, geólogos, los cuales pueden tomarlos con total facilidad, o si no, también podemos encontrar ingenieros en minería, ingenieros en petróleo, los cuales también podrían, en algunos de estos tipos de cursos, tomarlos y hacerles de ayuda, totalmente. Les comento entonces algunas de las características de algunos de estos cursos. Bueno, en el caso del curso de geotecnia aplicada, sus objetivos fundamentales son mejorar un poco los conocimientos y profundizarlos respecto de la información que se obtiene normalmente dentro de los cursos de grado de la carrera, en aspectos relacionados con las fundaciones de estructuras, las estructuras de contención o estructuras enterradas, y se presta fundamentalmente énfasis a todos los aspectos que están relacionados con el diseño, la construcción, los controles post-constructivos y los aspectos de control de calidad. Lo cual entonces es una abarcación, digamos, bastante integral de todo el tema relacionado con sistemas de interacción, suelo y estructura. En este sentido, en cuanto a su composición de demática, bueno, tenemos una primera parte del curso que se encuentra vinculado con el diseño de fundaciones superficiales, profundas, destinadas a puentes, a obras de estructuras esbeltas. Aquí tenemos algunas imágenes ilustrativas del tipo de obras que normalmente tratamos en el desarrollo del curso, sobre los cuales hablamos, planteamos el caso, comentamos las experiencias, interactuamos con los alumnos respecto de la formulación de distintos tipos de problemas y obtenemos entonces o deshidratamos las prácticas correspondientes. También hablamos acerca de algunas estructuras de tipo particulares, como por ejemplo son las excavaciones urbanas y los sistemas de sostenimiento, la aplicación de los cálculos o el diseño de los muros de sostenimiento, sistemas de tunelería, cañería, fenómenos o aplicaciones de metodologías para las mitigaciones de la inestabilidad de taludes o todo lo que está relacionado con las cimentaciones para el caso de presas de distintos tipos de características. Y finalmente, la última parte del curso se encuentra destinada a todo lo que se refiere a aspectos de control de la construcción, control de calidad y ajustación de sistemas de fundación. Con lo cual entonces estamos abarcando una temática que va desde las instancias del diseño hasta los aspectos íntimamente vinculados con el comportamiento de la estructura luego de haber sido realmente ejecutada. El segundo de los cursos que les estaba presentando está relacionado con vibraciones aleatorias. Es una interpretación del comportamiento dinámico en términos generales de estructura, es decir, todo lo que está ocurriendo por encima del nivel de la superficie en términos generales, muy aplicable para distintos tipos de situaciones en ambientes de zonas sísmicas con distintos grados de actividad. Se analiza el comportamiento de estas vibraciones en las estructuras, el comportamiento de los sistemas dinámicos. La base está en establecer modelaciones, análisis, diseños y simulaciones de las respuestas de estas estructuras frente a distintos tipos de situaciones y tiene un alto componente también destinado fundamentalmente a los aspectos del desarrollo de las técnicas computacionales de uso más frecuente. No solamente dentro de nuestro medio, sino también en términos de carácter internacional. Es por eso entonces que señalaba al principio que los docentes que se desempeñan dentro de estos cursos tienen experiencia dentro de algunas formaciones o universidades de tipo internacional, con lo cual la temática que estamos tratando se encuentra permanentemente actualizada. Aquí tenemos entonces algunos de los temas principales relacionados con modelaciones en distintos tipos de componentes en sus primeras instancias de carácter básico para luego entonces ir a los aspectos de simulación y los aspectos finalmente de aplicación a los distintos proyectos de ingeniería. En el caso correspondiente al curso de hormigón armado avanzado también intenta establecer un perfeccionamiento respecto del comportamiento de algunas estructuras relativamente singulares respecto de aquellas que normalmente se ven en los cursos de grado. Por eso entonces trata fundamentalmente el comportamiento de estas estructuras en edificios de altura singulares. Se analiza el cálculo en cuanto a distintos tipos de elementos y su forma de comportamiento y bajo la misma condición que se planteaba en el caso del curso de geotecnia aplicada también en este caso se pone bastante énfasis en todos los aspectos relacionados con el diseño, la construcción y los controles post-constructivos y el control de calidad en general de la obra lo cual es uno de los aspectos que normalmente se tiene que tener bastante en cuenta para lograr que las estructuras cumplan eficientemente sus objetivos establecidos. Aquí tenemos también, como en el caso anterior, un listado del tipo de temas que se están tratando, modelaciones de las estructuras particulares y pórticos, análisis estructurales, análisis estructurales con elementos finitos en dos dimensiones, en tres dimensiones son metodologías de cálculo de uso absolutamente frecuente dentro de las actividades profesionales, tratamientos para componentes típicos de estas estructuras como son los cortes, costaviques, losas y finalmente algunos aspectos de tipo singulares como por ejemplo tratamiento de efectos de pandeo o modelaciones de puentes, por mencionar algunos de los puntos que son tratados dentro de la composición de este tipo de cursos. El cuarto de los cursos que les quería presentar es el que se denomina dinámica de suelos. En ese sentido está relacionado con ahora nuevamente el análisis del comportamiento de estas solicitaciones dinámicas que ocurren a niveles del suelo para luego establecerse como un sistema de interacción respecto de las estructuras en superficie. Por lo tanto se concentra en los aspectos de caracterización de los sismos y su interpretación respecto del efecto dinámico local. En este sentido se pretende resolver problemas relacionados con vibraciones de suelos y los efectos sobre personas, de estructuras, aspecto que a veces, muchas veces le interesa sobre todo a todo lo que se refiere a los sistemas de instalación de equipamientos, máquinas con características industriales. También todos los efectos de solicitaciones dinámicas sobre las estructuras de contención, a eso se refieren los empujes dinámicos. Y por otro lado también el análisis de las acciones complementarias para todos los diseños de equipamientos, es decir, también relacionados con la capacidad de carga en sistemas de fundaciones, este concepto que les mencionaba anteriormente respecto de las fundaciones para máquinas, y los aspectos relacionados con la estabilidad de terraplenes, presas, iraderas bajo este tipo de solicitaciones dinámicas, de los cuales se pueden tratar o se tratan normalmente algunos de los casos de inestabilidades más frecuentes que se observan en el mundo y analizan las causas que los han producido y también en las acciones de mitigación que se podrían haber adoptado según lo que correspondiera. En este sentido podemos encontrar también que a nivel de los lineamientos generales que tienen los cuatro cursos que les estoy comentando es en primer lugar que los mismos tienen actualmente una modalidad de desarrollo de carácter presencial, la cual está siendo aplicada durante el año 2020. Si los mismos los consideráramos como parte de los cursos propios de las maestrías, en realidad deberían ser de carácter no, perdón, son actualmente de tipo no presencial, por lo cual se pueden tomar vía internet. Si los consideramos desde el punto de vista de su pertenencia, las maestrías tienen un origen de carácter realmente presencial. Pero obviamente estas situaciones que hemos vivido durante este año nos han permitido adecuar completamente la estructura de los cursos y por lo tanto entonces hoy por hoy los estamos brindando vía internet y en una forma que no obliga al estudiante a asistir en forma estricta al desarrollo de las clases. No obstante tenemos distintas herramientas y distintos elementos con los cuales brindamos la información. Generalmente tenemos un ambiente en el cual entonces se brinda la información correspondiente al curso, tanto los aspectos de la bibliografía, a la presentación de los sistemas de trabajo prácticos, pero al mismo tiempo normalmente tenemos para cada uno de estos cursos, los cuales tienen su sonorario asignado, una clase y la cual se realiza en vivo. Con lo cual entonces esto nos permite interactuar con los alumnos, poder plantear en una forma mucho más amigable el tratamiento de los temas, la discusión de los casos y la recepción de la información correspondiente. Es entonces que en cuanto a su modalidad, tenemos entonces los aspectos relacionados con el análisis del material didáctico que se trata en términos generales dentro del desarrollo de los cursos, la discusión de los temas y la propuesta de las ejercitaciones. Respecto de la consideración del curso en condiciones de aprobado, generalmente en este caso entonces el mismo se somete a un sistema de evaluación, el cual varía ligeramente de uno a otro, pero más o menos tiene estos lineamientos en general. En primer lugar, que el proceso es de formación y evaluación continua, en términos generales, en función de las temáticas que tratamos y los componentes con los cuales nos manejamos, vamos realizando una evaluación permanente del conjunto de los integrantes de los cursos, también a través de la resolución de los trabajos prácticos y en algunos casos también, según la forma y la constitución de los temas, se plantean algunas evaluaciones de carácter teórico prácticas como componentes complementarios de este ciclo de evaluación. Con lo cual entonces pueden obtener finalmente una certificación de que el curso no solamente ha sido tomado y han asistido al curso, sino que al mismo tiempo también se ha logrado la aprobación de su contenido. Bueno, estas son entonces básicamente las dos ofertas académicas que les quería comentar y agradezco la posibilidad que me dan de poder haberlo hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ingeniero Ceballos por su exposición. Dejamos abierto el espacio de preguntas, si quieren realizar alguna pregunta pueden revisarla por el chat y les cedo la palabra al moderador Horacio Mendoza, que va a ser el cierre. Muchísimas gracias a todos. Gracias Tomás. Si hay preguntas. Praisi, ¿podrá aclarar Ingeniero cómo es la compatibilidad entre los cursos de la maestría y realizar el curso a través del Secretario de Extensión? ¿Cómo es la compatibilidad? Hay una compatibilidad en este momento de tipo transitorio. Las maestrías tienen, por su concepto de definición, un carácter de tipo presencial. Es decir, que determinan o necesitan que el alumno asista a las clases en una determinada proporción de clases. Pero bajo las situaciones que nosotros tenemos en estos momentos, tanto en el primer cuatrimestre como en este cuatrimestre, todos estos cursos no es que se han dejado de dar por no disponer de esa posibilidad, sino que al contrario, se han adecuado y se han adaptado. Entonces se han transformado en cursos de tipo no presencial. Por ahora, y hasta tanto esta situación se mantenga bajo estas condiciones, los cursos van a ser absolutamente compatibles. O sea, si alguien está tomando este curso, luego puede pedir la convalidación del mismo para la maestría. Cuando la situación mejore, esperemos que eso ocurra en algún momento a la brevedad, no será seguramente durante este año, en cuanto a la parte normativa. Bueno, buscaremos algún procedimiento por el cual poder establecer una vinculación entre esta forma de curso respecto de lo que nosotros estamos planteando en el marco mismo de la maestría. Muchas gracias por la aclaración. Aguardamos unos segunditos más a ver si tenemos alguna otra consulta por el chat. Y si no, deseamos la palabra ahora sí. Yo voy a aprovechar unos segunditos para consultarle. En resumen, ¿qué requisitos o qué conocimientos tendría una persona que va a tomar porque estos cursos van a estar abiertos a la comunidad? ¿Qué conocimientos serían deseables para poder aprovechar al máximo los cursos? Tenemos distintos niveles de requerimientos, que ninguno de ellos son de un alto nivel de perfeccionamiento, sino por el contrario. Normalmente están dirigidos a gente que tiene alguna formación técnica mínima. Por lo tanto, por eso entonces decíamos que estaban muy dirigidos, orientados originalmente a ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros constructores. Pero también, por ejemplo, en el caso de los dos cursos que mostraba, el primero y el último, pueden ser tomados, por ejemplo, por geólogos, porque está dentro de los ámbitos de los temas que ellos tratan. El curso, por ejemplo, de vibraciones, también lo está tomando gente que tiene formación en aeronáutica, porque la tipología de temas que se tratan también son de aplicación en ese caso a ellos. Con lo cual, según la tipología del curso, puede haber ligeras variaciones en cuanto al grado de especificidad de la persona que está queriendo acceder a ellos. En todos los casos, mínimamente es recomendable que tengan, aunque sea una formación del grado universitario, para que de esa manera entonces puedan aprovecharlo con mayor intensidad. Perfecto. Si bien estos cursos van a arrancar pronto, digamos, ¿cuándo sería una próxima reedición? Por allí, si alguien estaría interesado en tomarlo, no ahora, sino posteriormente. Yo lo que recomendaría es que tengan en cuenta que cursos de este tipo, en el siguiente cuatrimestre, el del año 2021, se van a dictar y tendrán características más o menos similares en cuanto a las exigencias de pertenencia. Las tipologías cambiarán en cuanto a los títulos, pero el cuatrimestre que viene renovamos y tendremos una nueva oferta de otros cuatro o cinco cursos de temáticas similares. Geotecnia, estructuras, aplicaciones profesionales, desarrollos, digamos, de alta tecnología, cosas de ese estilo. Perfecto. Sin lugar a dudas, van a ser muy interesantes las charlas, como así también los cursos. Así que le agradezco el tiempo y la predisposición que ha tenido para poder brindarnos un poco más de primera mano el contenido y la calidad para que justamente pueda ser percibida. Muchísimas gracias, doctor Ceballo. Un gusto. Estamos en contacto. Un gusto.